Música Reciban un especial saludo de bienvenida a su telenoticiero Ciudadón Bosco en el cual encuentran información de interés sobre el acontecer de nuestra institución Bienvenidos Cuando nació la Fundación Ciudadón Bosco se pensó en que fuera una empresa en la cual jóvenes estudiantes de los talleres de capacitación pudieran practicar y a la vez si se podía vender los productos de esas prácticas Hoy, 21 años después, cuando miramos el aspecto de nuestra empresa y recordamos cómo ha sido su desarrollo le vemos grandes avances que la sitúan como una empresa moderna con ambientes agradables, mayor expansión e innovación en sus procesos Y es que hoy la Fundación tiene una nueva cara, nuevos procesos y una nueva imagen con un nombre más comercial y sonoro, Fun Bosco Además de una gran inversión en una nueva plataforma y varios equipos de cómputo que permiten unas relaciones más eficientes y un seguimiento permanente a cada uno de los clientes llamadas, chats, compras, fechas, etc. Además de una interconexión permanente de todos los miembros del equipo Por todo esto, tenemos aquí al gerente de la Fundación y administrador de Ciudad Don Bosco el salesiano, José Luis Jiménez Con mucha alegría queremos compartir con toda la comunidad educativa pastoral de Ciudad Don Bosco algunos procesos que desde la Fundación Ciudad Don Bosco estamos adelantando para consolidar nuestra identidad como empresa productiva y también como comunidad educativa pastoral salesiano Un proceso muy importante en este sentido es la conformación del equipo comercial de Fundación Ciudad Don Bosco Este departamento está encargado de todo lo referente a mercadeo, venta y publicidad de la Fundación Ciudad Don Bosco así también como algunos elementos de imagen corporativa y de marketing digital Pero eso no es todo Esta renovación se da con feliz coincidencia de que la obra salesiana Misiones de Madrid consiguió para Fund Bosco la donación de una máquina impresora Heidelberg de cuatro torres que llegó al taller de artes gráficas el pasado 12 de abril la cual aumentará en un 60% la productividad de la impresión en el taller Esta máquina esperamos pues entre a reforzar todavía más nuestros ingresos de manera que podamos seguir cumpliendo con nuestro objetivo misional que es el de apoyar la sostenibilidad financiera de Ciudad Don Bosco Desde hace 14 años la ETH Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Ciudad Don Bosco viene trabajando en asocio con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en formación técnica de jóvenes tanto de la institución como del sector vecino Actualmente tenemos tres programas de formación a través de convenio de ampliación de cobertura SENA-PIA Sociedad Salesiana donde Ciudad Don Bosco es la sede formativa Estos programas, venta de productos y servicios, asistencia administrativa y alistamiento y operación de máquina y equipos para la producción industrial son adicionales a los 10 que Ciudad Don Bosco tiene como oferta propia Sobre la Alianza SENA-Ciudad Don Bosco nos habla la doctora Esperanza Gámez El Centro Don Bosco, cierto, PIA Salesiana para nosotros Don Bosco es una institución de las más importantes dentro del banco de instituciones que tiene el SENA No son, digamos, todas las instituciones del banco las que logran tener convenio con el SENA porque dependemos de la meta, dependemos de los recursos pero Don Bosco siempre nos acompaña con la ejecución de programas porque además nos interesa mucho el área geográfica que tienen ustedes, cierto y por lo tanto que le lleguen a una comunidad que a veces no puede llegar a las instalaciones del SENA Para nosotros es muy importante tener un aliado como Ciudad Don Bosco ¿Y cómo se ha beneficiado Ciudad Don Bosco de esta alianza? La respuesta con Diego Giraldo, coordinador de la ETH Ciudad Don Bosco Ciudad Don Bosco se ha beneficiado profundamente de toda la articulación orientado a temas financieros donde hemos podido financiar toda la oferta educativa de Ciudad Don Bosco Todos los hijos de protección y poblaciones del barrio se han beneficiado a través de la gratuidad que ofrece el convenio de aplicación de cobertura También mantenernos en la pertinencia educativa con todo el manejo de competencias que las mesas sectoriales establecen para cada sector productivo y las dinámicas pedagógicas que la formación por competencia establece Hoy en Ciudad Don Bosco hemos modelado nuestra estructura curricular nuestros modelos pedagógicos con el desempleo y las dinámicas que SENA como la entidad nacional plantea para este tipo de formación El 16 de noviembre del año anterior se iniciaron los trabajos de remodelación del servicio de alimentación en Ciudad Don Bosco Pero realmente este proyecto no inició ese día ya que desde febrero del 2016 se iniciaron los presupuestos y diseños para dar este paso tan importante para la institución Hoy, seis meses después de tumbar el primer ladrillo, les podemos contar que ya finalizó la primera etapa que consiste en la adecuación de la nueva zona del lavado y del comedor para los empleados e inició la segunda etapa, a la que le falta un mes, en donde se interviene la cocina donde preparan los alimentos y el comedor de los muchachos y modernización de equipos, paredes, pisos y techos Hacia mediados de junio, en la etapa 3, se adecuarán las zonas de desinfección y preliminares o sea, pelado, picado, etc. En el siguiente trabajo, en la etapa 4, será la remodelación de la panadería sin parar la producción En la etapa 5, se adecuará una zona de empaque de panadería y la bodega de alimentos La etapa 6 consiste en la intervención de la bodega para almacenamiento de productos secos y la 7 para productos refrigerados La etapa 8, que es la última de este proyecto, es la destinada a la adecuación de oficinas, baños, servicios sanitarios, cabas e ingreso por bodega Vamos a poder atender las auditorías y los requerimientos que nos han hecho a través del tiempo, acomodándonos a la norma Se han tenido unos cambios y se ha diseñado todo el servicio con el fin de poder prestar el servicio a todos los empleados Este gran proyecto que contempla una remodelación total, incluye también ductos, cielo raso, vigas, 5 trampas de grasa que estarán listas para este fin de año Felicitamos a todos los involucrados en el proyecto y agradecemos a todos los usuarios quienes han apoyado la obra y han estado dispuestos a asumir las recomendaciones que se han dado También reconocer el trabajo de todo mi equipo, su compromiso y responsabilidad porque no hemos dejado de prestar el servicio en ningún momento a pesar de todas las vicisitudes, inconvenientes e incidentes que se puedan generar en el día a día Las quejas y reclamos en Ciudad Don Bosco son una oportunidad para que tú te expreses Vas a encontrar por todo Ciudad Don Bosco buzones ubicados para que deposites ahí nuestros formularios de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones Tenemos 15 días para responder tus quejas y también si no te sientes muy conforme con la respuesta Tienes 8 días para presentar nuestros recursos de reposición, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones No se te olvide Desde hace algunos años nuestros benefactores tradicionales se habían alejado de Ciudad Don Bosco para brindar sus apoyos al continente africano Pero gracias a las gestiones adelantadas por nuestro director en sus viajes y la clara formulación de proyectos de esta área de la institución Uno de nuestros tradicionales benefactores, como lo es el gobierno alemán, a través de Don Bosco Mond ha vuelto a entregarnos su apoyo con un gran proyecto que beneficia a tres frentes de la institución Veamos de qué se trata Está compuesto por la ampliación del programa CAPRE Estamos ampliando la casa, la residencia de Pilarica para poder alojar a 100 chicos y chicas en diferentes alojamientos Este es un proyecto con una inversión de más de 800 millones de pesos En este momento estamos en toda la fase de licencias por parte de la curaduría de Medellín para poder hacer las obras de infraestructura El segundo compuesto de este proyecto data del taller de gastronomía Es la creación de este taller, una inversión de aproximadamente 250 millones de pesos que esperamos esté en funcionamiento a partir de julio del presente año El tercer componente es un proyecto con una inversión de 610 millones de pesos y consiste en la remodelación del taller, toda la parte de infraestructura la construcción de dos salones de clase, una sala de sistemas y la dotación del taller la compra de dos tornos de última tecnología de control numérico y una fresadora también de control numérico Adicionalmente a esto se hace una remodelación en la zona de soldadura y se hace un mantenimiento y repotenciación de todos los tornos y maquinaria ya existente del taller El nuevo taller de gastronomía ya está listo El proyecto de gastronomía en Ciudad Don Bosco consiste básicamente en la construcción, adecuación y dotación de un taller de gastronomía para la ETDH de Ciudad Don Bosco Es un proyecto financiado por el gobierno alemán y Don Bosco Mondo en Alemania con una inversión aproximada de 250 millones de pesos para toda la parte de infraestructura física e indumentarias y técnica del taller de gastronomía Esperamos que aproximadamente para julio del 2018 el taller ya esté en funcionamiento En este momento desde la coordinación de la ETDH se encuentran en todo el proceso de licencias de formación por parte de la Secretaría de Educación de Medellín y tan pronto ya tengamos finiquitado este proceso empezaremos a abrir los cursos que tengan que ver con esta área específica Y ahora veamos que hay para metalmecánica Aquí se encontrarán próximamente la sala de sistemas y el salón de clase teórico Como ya les había comentado, en el proyecto este taller tendrá varios puntos de intervención toda la parte eléctrica del taller será renovada la parte de infraestructura, pintura, pisos la parte de repotenciación de las máquinas hay una empresa que se ha contratado para que haga el mantenimiento de todas las máquinas ya existentes en este taller y la compra de los nuevos equipos que en un lapso de 15-20 días ya tendremos en Ciudad Don Bosco y ya estaremos impartiendo las clases con esta nueva maquinaria La meta de formación para este proyecto es la titulación técnica de 450 jóvenes en un lapso de 3 años en los diferentes talleres que estamos interviniendo principalmente el de metalmecánica pues es el de mayor inversión y el que mayor número de jóvenes puede acoger e incluir al mercado laboral Un regalo muy especial fue el que dio Ciudad Don Bosco a sus empleados durante los primeros meses del año se trató de tres momentos para la reflexión el crecimiento espiritual y el encuentro consigo mismo en los retiros espirituales realizados durante los meses de febrero, abril y mayo bajo la dirección del padre Álvaro Ángel Campuzano la participación de 95 empleados entre los que estuvieron miembros de la gestión directiva como anfitriones y organizadores de las actividades agradecemos sinceramente a Ciudad Don Bosco por este magnífico e impactante regalo En el mes de abril se llevó a cabo la semana de la salud en Ciudad Don Bosco semana en la cual el área de nutrición con el apoyo de la administración y el servicio de alimentación realizó diversas actividades de concientización, educación y motivación en las que participaron todos los miembros de nuestra comunidad sobre esta actividad nos habla el líder del área, Carlos Mario Arango El 7 de abril es el día mundial de la salud entonces dentro del programa de vida saludable en la institución celebramos la semana de la salud del 2 al 6 de abril con actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para toda la comunidad educativa pastoral de Ciudad Don Bosco Estuvimos presentes en las tres sedes realizando unos talleres donde se fomenta la diversidad de alimentos que se deben consumir y donde trabajamos a través de un juego de bases la moderación en el consumo de azúcar en el consumo de sal y en el manejo de los aceites así como también trabajamos el fomento del consumo de unos batidos saludables a través de una degustación con todos los empleados y dentro de la cultura del bienestar se trabajó con el INDER en un fomento de la actividad física para un mejor desarrollo del personal Con el fin de ofrecer a nuestros jóvenes mayores posibilidades de estudios se ha hecho un convenio con la Agencia de Educación Superior Sapiencia para otorgar becas a quienes deseen realizar estudios tecnológicos en el Pascual Bravo, el ITM o el Colegio Mayor de Antioquia Invitamos a Giovanna Ruiz Coordinadora de Intermediación Laboral y del programa Autonomía para la Responsabilidad quien nos habla sobre el tema El sector de educación para el trabajo y el desarrollo humano de la ETH de Ciudad Don Bosco le apuesta a la formación integral de nuestros beneficiarios en distintos programas pero además de esto le apuesta a la articulación con otras entidades de educación superior que permita que nuestros jóvenes avancen en sus procesos sea a nivel tecnológico, pregrado e incluso en posgrados Es por eso que en la actualidad se articula con la Agencia de Educación Superior de Medellín Sapiencia para que nuestros beneficiarios puedan participar de las becas y fondos que esta entidad ofrece y de esa manera dar continuidad a su formación académica con la orientación y el acompañamiento profesional de Ciudad Don Bosco y Sapiencia buscando que nuestros jóvenes no deserren del proceso y puedan terminar de manera exitosa contribuyendo de esa manera al mejoramiento de su calidad de vida y de su entorno próximo Si obtiene todas las gemas del infinito lo hará con solo tronar los dedos Thanos Estoy ya ¿Cómo lo llamaste? Thanos Tenemos una ventaja Él viene a nosotros Comencé hace dos años y medio personificando a Spider-Man porque siempre me he visto muy atraído porque siempre me he visto muy atraído por el personaje Como una pasión que inició desde hace dos años Esteban Torres, diseñador de Fun Bosco se viste de hombre araña y se apodera de su traje para hacer feliz a admiradores de este héroe Quise hacer la representación de este personaje de Peter Parker como Spider-Man porque es muy valiente y tiene muchos valores es una persona muy responsable y le gusta ayudar a la humanidad Peter Parker es una persona muy humilde es de una personalidad auténtica es inteligente vive con la tía May que lo quiere es una persona muy humana como cualquiera de nosotros Esteban ha participado en diferentes eventos a nivel nacional donde ha salido ganador y esto lo ha llevado a ser reconocido en el medio como el cosplay oficial de Spider-Man en Medellín con la nueva película de Marvel Vengadores Infinity War este cosplay estuvo en su inauguración y programas de televisión como Ultra Hit de Teleantioquia Hasta aquí nuestro Telenoticiero Ciudad Don Bosco los esperamos en una nueva emisión Hoy los acompañamos Nini Joana Duque María Camila Álvarez y Oscar Arismendi en la presentación Dirección Claudia Flores Cámara y Edición Sandra Duarte Departamento de Comunicaciones Ciudad Don Bosco Cámara y Edición de Comunicaciones Ciudad Don Bosco Gracias.